Ya para iniciar el proceso de lo que vamos a tratar hoy, cómo aplicar la programación neurolingüística a sus clases virtuales, vamos a comenzar, les voy a pedir que tomen una posición cómoda, se sienten, logren sentarse de forma cómoda, colocan sus manos sobre sus muslos, sobre su rellazo, sigan mi voz, por favor, cierren los ojos, tomen una respiración lenta y profunda, mantienen los ojos cerrados, vuelven a tomar otra respiración lenta y profunda, vuelven a tomar otra respiración lenta y profunda, sientan cómo su cuerpo se relaja con cada respiración, respiren lento y profundo, lento y profundo, vuelvan a respirar, con cada respiración, su cuerpo se relaja, se libera de tensión, respiren lento y profundo, ahora cuando deseen, abren los ojos mirando hacia arriba, bien, hemos dado inicio a esta clase con una de las técnicas que van a ver más adelante, que es la relajación y la respiración, y las características de ellas las estaremos viendo más adelante y ustedes me dirán entonces al final. Continuamos entonces, iniciamos. Bueno, iniciamos con una introducción, nos dice que el desarrollo del ser humano está íntimamente ligado a la creatividad y a la expresión de sentimientos y emociones, sentimientos y emociones. En el ámbito educativo, la creatividad y las emociones son elementos que se conjugan de tal manera que forman parte del perfil del educador. Así que la expresión de sentimientos y emociones y, por supuesto, la creatividad aliada a ellos forma parte del perfil nuestro, como educadores. Tenemos que Ramos Crespo plantea que el educador creativo no se caracteriza solo por su personalidad, sino por el interés hacia lo que hace, la influencia de su espíritu para mantener elevada su autoestima con una base emocional que debe preceder a todo acto creativo. Esto conlleva al logro de la motivación en sus estudiantes. Entonces nos dice Ramos Crespo que siempre el docente debe mantener elevada su autoestima, por supuesto con una base emocional que debe preceder a todo acto creativo, porque si emocionalmente tenemos conflictos, difícilmente podemos entonces tener la autoestima alta y difícilmente podemos ser creativos y, además de eso, cómo motivamos a los estudiantes cuando somos su espejo. Tenemos también que ante la realidad que nos impone la pandemia, en diferentes instituciones educativas se están presentando casos de baja autoestima, apatía, desinterés, desmotivación, resistencia al cambio, miedo, violencia, entre otros, que se reflejan en la deserción preocupante. Bueno, aquí hay una, digamos, una de las tantas consecuencias que ha tenido la pandemia, está aquí reflejada, pero tenemos, por ejemplo, que al estar en una cuarentena, para la cual no estábamos preparados, y luego un distanciamiento, por supuesto, esto tiene un efecto sobre la autoestima, no solamente de los estudiantes, sino también de nosotros. Apatía y desinterés, en muchas ocasiones, se da porque nos estamos, digamos, estamos afrontando una nueva manera de vivir, uno con nuevos hábitos y nuevas, digamos, características, que por supuesto nos va a desmotivar. La resistencia al cambio, muy importante. ¿Cuántos de nosotros, de nuestros compañeros, se resisten, por ejemplo, al cambio, de dar clases a través de los ambientes virtuales? Y de pronto también los estudiantes, de una u otra forma, habrá algunos que les encantan las redes sociales, pero que de pronto no se ven muy motivados para ver la clase a través de una computadora o de su teléfono. Cuando existe este tipo de resistencia, por supuesto, se da por miedo, miedo a lo nuevo. Muchos de nosotros pertenecemos, bueno, a otras, digamos, a otras realidades, otras épocas, donde de pronto no nos la llevamos muy bien con esto de las clases virtuales, y entonces nos toca apoderarnos de nuevas herramientas. Esto nos da un poco de miedo, a veces la respuesta es un poco violenta. Violenta desde el punto, no necesariamente tiene que ser una violencia real, sino simbólica. Y por supuesto, hay deserción preocupante. Yo coloco ahí deserción, pero estoy seguro que además de deserción estudiantil, también hay profesionales que, bueno, dicen, bueno, ya hasta acá, yo con esto no me la llevo y, bueno, dejo el puesto de trabajo. Y más cuando los jefes o las instituciones exigen, porque pareciera que en algún momento el trabajar a través de esta vía fuese semi-trabajo, no sería, a veces no se ve como trabajo. Y cuando no se ve como trabajo, se exige mucho más. Hubo una cosa así como para poder, digamos, exigirle al docente, de pronto que no está allí cuerpo presente, o no está físicamente en el recinto. Bueno, tenemos por acá, que, a ver, voy a sacar por acá una, ok. En función de atender estas situaciones y responder a las necesidades particulares de los contextos escolares, surge la iniciativa de proponer la utilización de estrategias que permitan al estudiante adquirir mayor protagonismo en procesos educativos, al construir los conocimientos y desarrollar habilidades por medio del uso de técnicas de programación neurolingüística adaptadas a ambientes virtuales. Bueno, Holguín, la editorial Holguín, ha estado muy preocupada por intentar brindar las herramientas y presentarlas para, bueno, no solamente en esta área de la PNL, sino también en el área, por ejemplo, de conocer lo que es un ambiente o una aula invertida, ¿no? y cómo se dan esos procesos y cómo se llevan a cabo para poder brindar herramientas para que puedan los docentes, que no estamos acostumbrados de pronto a esta realidad, se puedan adaptar. Ok. Bien. Tenemos por acá la relación entre la programación neurolingüística y la educación. La programación neurolingüística son un conjunto de técnicas y habilidades que mejoran nuestras comunicaciones interpersonales. Fíjense ustedes, comunicaciones interpersonales, muy necesarias para poder de pronto disipar o combatir lo que les leía hace algún rato. sobre todo los efectos que tiene la pandemia. Nos amplía la propia perspectiva, lo que nos ayuda al crecimiento personal, con hondas preocupaciones o, perdón, repercusiones en el aprendizaje. La programación neurolingüística, bien utilizada y adaptada a los procesos de enseñanza y aprendizaje, rinden sus frutos sobre la base científica de lo que conocemos del cerebro. Nos ayuda a descubrir nuestro mapa de la realidad, de nuestra representación... ...estímulos, la expresión de las emociones y de la acción, ...a ellas vinculadas. Bueno, aquí está muy claro lo que nos plantea la programación neurolingüística, pero vamos a seguir tratando el tema con respecto a lo que es la utilización de las estrategias basadas en la programación neurolingüística, asumida como un arte o una ciencia que busca la excelencia personal como un modelo que utiliza una serie de herramientas prácticas basadas en el uso del lenguaje como vehículo comunicante de nuestras experiencias, a fin de influir de manera exitosa en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Uno de los objetivos que tenemos todos los docentes es, por supuesto, tener un resultado exitoso en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Y si la programación neurolingüística nos brinda la posibilidad, pues bueno, excelente. Nuevos paradigmas educativos. Fíjense que entramos un poco a la introducción, hemos visto cómo se relaciona la programación neurolingüística con la educación y ahora vamos entonces a los paradigmas. Los modelos o paradigmas educativos cambian con los tiempos. Y ustedes me dirán, ¿cuánto han cambiado hoy día? Que estamos, no nos estamos viendo personalmente. Nos vemos a través de, bueno, en este caso del internet y de esta conferencia que tenemos. Que es, por supuesto, a distancia. Que es la forma como ustedes han estado, como han estado interactuando con sus estudiantes. Debido al dinamismo propio de los sistemas y de la sociedad, entiendo o entendiendo por paradigma un modelo que comprende reglas, disposiciones a seguir en el campo de lo educativo. Un paradigma es entendido como un marco desde el cual se puede analizar, comprender e interpretar el contexto educativo a fin de aportar ideas que permitan enfrentar y dar alternativas de solución a distintas problemáticas educativas. Se presenta una problemática educativa en función de la pandemia, del coronavirus, y entonces comienzan instituciones como Ediciones Holguín, por ejemplo, a buscar herramientas o salidas. Y luego se van generando teorías. Estas teorías se van convirtiendo en, se llevan a la práctica y se van convirtiendo en paradigmas y modelos. Hoy en día, nosotros estamos en construcción, en construcción de estos nuevos paradigmas. Más o menos los tenemos identificados, sabemos lo que estamos viviendo, y estamos buscando la forma de darle una buena gestión a lo que se vive, pero aún no existen modelos ni paradigmas adaptados a la pandemia. Bien, tenemos por acá nuevos modelos educativos, les seguimos dando continuidad. Hoy se habla de modelos de aprendizaje basados en la experiencia de la persona como sujeto activo en el proceso de aprendizaje. Al considerar que el uso de diversos métodos, técnicas y procedimientos permite desarrollar ciertas habilidades y mejorar con ello el rendimiento escolar, teniendo como consecuencia un alumno creativo, dichoso y capaz de desarrollar plenamente sus potencialidades. Uno de los objetivos que tiene un docente es hacer feliz a sus estudiantes. Y si nuestro estudiante está feliz, entonces él es creativo, dichoso, capaz de desarrollar plenamente sus potencialidades. Pero, si no está feliz, está insatisfecho, entonces, por supuesto, las cosas no, por lo menos, no terminan como se planifican. Tenemos, dándole continuidad a estos paradigmas, estos nuevos paradigmas, tenemos que la programación neurolingüística surgió de los hallazgos encontrados a partir de la observación del comportamiento de algunos comunicadores excelentes en el campo de la psicoterapia. Y, posteriormente, su aplicabilidad fue llevada al campo educativo a fin de lograr la excelencia académica. De esta manera, surgen estrategias que estimulan el aprendizaje significativo y el desarrollo de las habilidades para resolver problemas. La sociología de la educación nos manifiesta que hay varios elementos o entes para lograr la formación. Está la formación que es conducente a grado, ¿verdad?, que es donde nosotros nos desempeñamos. Pero, bueno, hay otro tipo de formación también. Está la formación que nos dan los amigos, está la formación no formal que nos da la familia, que nos da la iglesia, que nos dan los grupos a los que pertenecemos. Y, en este caso, cuando la psicoterapia comenzó a desarrollar la programación neurolingüística, comenzó a brindar una forma, una manera de formar, no conducente a grado, podemos decir que informal, y, por supuesto, sirvió de base para luego sistematizarla y llevarla a lo que hoy día conocemos como la programación neurolingüística adaptada a los procesos o los ambientes educativos. Tenemos por acá una relación importante que existe sobre la programación neurolingüística y la educación emocional. Y fíjense ustedes cómo se plantea, visto como la alfabetización emocional. Por medio de temas relacionados con el aprendizaje de técnicas y destrezas para la gestión de emociones y resolución de conflictos, que permiten adquirir estilos de vida más saludables ante un mundo en constante cambio que requiere adaptarse rápidamente ante las exigencias del entorno. Y aquí conseguimos una línea conductual, ¿verdad?, coherente con lo que planteamos al principio, la problemática de la pandemia, y hablamos de alfabetización emocional, o sea, debemos entonces conocer cuáles son esas herramientas para poder gestionar nuestras emociones. Al gestionar nuestras emociones, lograr brindarle esas herramientas a nuestros estudiantes, ellos también van a poder gestionar sus emociones y llegue inmediatamente la resolución de conflictos. No se van a dar conflictos y si se dan conflictos van a ser manejados de la mejor manera. Entonces se evitarán de pronto algunas situaciones en relación a los padres, en relación a las autoridades, o en relación de pronto al, bueno, llevarlo al estadio, al estadio de ponerlo en la oficina del psicólogo, entre otras cosas. Hay que adaptarse, adaptarse a estas realidades, a este entorno, y a partir de la relación que existe de la PNL con la educación emocional, tenemos una posibilidad de poder realizarlo y hacerlo. Los orígenes, la programación neurolingüística, nació del trabajo conjunto de John Grinder, un lingüista, de Richard Blander, matemático y terapeuta. Trabajaba la terapia gestal, que tiene que ver con la visión holística del todo, y esta conjunción, ¿verdad?, con este lingüista le dieron esa fortaleza que tiene, por supuesto, la programación neurolingüística. Y hay un grupo de estudiantes que fueron muy destacados, que han aportado muchísimo, como el caso de Robert, Dillich, Judith, Laisley, David Gordon, entre otros, que fueron identificando modelos explícitos de excelencia humana, y en el caso de Robert, incluso hace, que luego lo vamos a ver más adelante, hace un aporte muy interesante sobre la pirámide de los elementos lógicos del pensamiento, que ha servido de base para darle continuidad a profundización y, digamos, mayor despliegue a la PNL. PNL y educación emocional. Tenemos por acá, fíjense, la PNL tiene su raíz en la investigación de patrones operativos de tres terapeutas. Virginia Satir, reconocida como terapeuta sistémica familiar, Frizen Perch, creador de la terapia de gestal, y el doctor Milton Erickson, quien es el mayor exponente de la hipnosis clínica. Bueno, lo que le mencionaba ahora, tres aportes importantes, cómo se da esa educación familiar, cómo se dan esos patrones, cómo se han visto los roles, allí Virginia hizo un aporte importante, luego, cómo se ve eso desde el punto de vista de la terapia de gestal, como la imagen de gestal le manifestaba ahora, de forma amplia, como un todo, y tenemos también que, en el caso de Milton, del doctor Milton, trabaja profundamente lo que es la hipnosis clínica, cómo nosotros podemos influir sobre las emociones de otros, y en este caso, si tenemos un ambiente cautivo, donde están nuestros estudiantes, bueno, podemos entonces darle profundidad, o profundizar, mejor dicho, elementos relacionados con eso. En el caso de Grinder y Blander, lograron estandarizar dichos patrones en común, y los ofrecieron como modelo propio de aprendizaje, que está plasmado en su primera obra, ellos sacaron varios libros, pero la primera es la estructura de la magia, que sale entre 1975 y 1976, y se centra en identificar los patrones verbales y conductuales particulares de los terapeutas que anteriormente les leí. Hay una imagen de una de las, de la portada de los libros que sacaron, ¿verdad?, sobre la estructura de la magia, si ustedes pueden, pueden ubicarlas en PDF, en internet, está por ahí gratuita, y pueden revisarla, leerla. Programación neurolingüística, programación, fíjense ustedes con qué tiene relación, diferentes maneras de organizar nuestras ideas y acciones a fin de producir resultados. Vamos entonces a programar, este, las ideas de nuestros estudiantes. Neuro, existe, existencia de procesos neurológicos, de percepción y regulación, sentidos y sentimientos, ¿ok? Podemos tener, o tenemos influencia sobre la emoción de nuestros, de nuestros, perdón, de nuestros estudiantes, bueno, también de nuestros hijos, ¿no? Pero de nuestros estudiantes, si usted es un docente que está deprimido, su tono de voz, su vibración va a hacer que, bueno, de una u otra forma, sus estudiantes se conecten con usted. Si usted es un docente que está alegre, que está feliz, que está motivado, va a motivar a sus estudiantes. Tenemos también que, con respecto a la lingüística, utilizamos el lenguaje para organizar nuestros pensamientos y la conducta para comunicarnos con los demás. Muy importante lo que decimos. Y gran peso tiene. Porque las palabras son detonadores. Detonadores que sea para subir o para bajar. Me refiero al ánimo y las emociones. Aquí tenemos una imagen de un cerebro, el hemisferio derecho, que está conectado con la mano izquierda. Allí está la habilidad musical, la captación tridimensional, habilidad artística. Tenemos el hemisferio izquierdo conectado a la mano derecha, la habilidad lógica y matemática, la escritura, el habla. Luego tenemos otra imagen de otro cerebro, que está un poco más, digamos, amplia a la información. Del lado izquierdo, allí está todo lo que es nuestro despliegue verbal, abstracto, temporal, secuencial. Sigue directivas, símbolos basados en la realidad, la asociación auditiva, expresión oral, simbólico, lineal, lógico. Y tenemos un hemisferio derecho, donde está lo no verbal, lo analógico, lo atemporal, las emociones y los sentimientos. Allí se alojan y se activan a través de neurotransmisores. Y tenemos también lo holístico, lo que tiene que ver con lo que se visualiza, con lo fantasioso, con la imaginación, con al azar, formas y patrones, creatividad, expresión artística, intuitivo. Es importante saber y conocer características como esta, porque hay una gran relación en lo que tiene que ver con las neurociencias y el cerebro. Tenemos entonces, que a continuación, estrategias donde destaca el papel de la memoria en la imaginación, que utilizan los circuitos neurológicos y que pueden ser aprovechados para una transformación personal en nuestros estudiantes, que eleven su autoestima, incrementen su capacidad creativa, que nos ayude, que ayude a expresarnos de manera más satisfactoria, mejorando las relaciones y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ok, vamos a comenzar de una. Vamos a comenzar con el sistema, con los sistemas representacionales. Una de estas herramientas, una de las más conocidas de la programación neurolingüística, son los sistemas representacionales, que nos ayudan, o nos ayudarán a conocer la forma que el alumno recibe la información del exterior, así como su estilo de aprendizaje, y la manera en la que nuestro cerebro codifica y clasifica una experiencia. Existen tres tipos. Visuales, donde entra, por supuesto, el color, la distancia, la profundidad, la claridad, el contraste, y la luminosidad. Están las auditivas, donde está el volumen, tono, ritmo y pausas, y por supuesto, las kinestésicas, donde está la temperatura, la vibración, la textura, la presión, movimiento, peso, afecto y emociones. Fíjense ustedes, ¿no? Son, es la forma como los estudiantes logran captar el exterior, a través de los sentidos. Y esa información que llega al cerebro. Vamos a entrar directamente con la visual. Los estudiantes con un sistema de este tipo, son aquellos que suelen relacionar todo con lo que aprenden con imágenes. Ellos aprenden con las imágenes. Se estima que casi el 60% de la población pertenece a este grupo. Los niños con este sistema presentan mucha facilidad para asimilar gran cantidad de información. Y suelen recordar mucho mejor todo lo que leen. Para potenciar su desarrollo, es aconsejable estimular su creatividad utilizando mapas mentales, dibujos gráficos, etc. como vía para estimular su memoria y pensamiento. Entonces, digamos que nosotros ya tenemos identificado al estudiante que tiene esta desarrollada, esta estabilidad visual. Y sabemos que él leyendo capta mucho mejor la información, pero también a través de los colores y de otros elementos. Y comenzamos entonces a trabajar con él lo que son mapas mentales, dibujos gráficos, para estimular su memoria y pensamiento. A medida que la vaya desarrollando, por supuesto, va entonces ejercitándola y la va fortaleciendo. Auditivo, característico de aquellos niños que piensan y recuerdan de una forma muy secuenciada y estructurada. Por ello, asimila mucho mejor la información que se transmite vía oral para potenciar su desarrollo y aprendizaje. Son muy recomendables los debates, las lecturas en voz alta. Este tipo de niños, una vez que nosotros los identificamos, o de estudiantes, entonces partimos con la idea de planificar dentro de las actividades, las lecturas a alta voz, los debates, porque de esta forma ellos van a poder, por supuesto, destacar más y lograr los objetivos que tengan planteados en él. En la clase, kinestésico, los alumnos con este sistema realizarán un aprendizaje basado principalmente en la interacción física con el material. Su sentido más característico es el tacto, lo que les hará recordar mucho mejor sobre aquello que experimentan, aquello que ven o más que aquello que ven y escuchan, necesitando asociar todo el contenido que vayan asimilando determinadas sensaciones y movimientos corporales. Los recursos más adecuados para potenciar su aprendizaje son los juegos de rol, donde ellos puedan movilizarse y de pronto asumir otros roles, los experimentos y cualquier actividad que pueda ser combinada con el movimiento. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿cómo hacemos nosotros en un ambiente virtual si no lo podemos tocar? O no podemos, bueno, pero sí podemos generar alguna estrategia para que él toque, haga algún experimento o él juegue un rol. Y el rol puede ser desde una orientación tan sencilla como hacer una triple percepción donde el joven, que es una de las técnicas que se utiliza en la programación neurolingüística, el joven se involucra en un suceso o en un, puede ser un cuento imaginario, pero bien digamos direccionado donde existe algo que hay que resolver y están involucradas tres personas. Entonces cuando esto sucede, uno le pide al chico, bueno, que asuma el papel de uno de esos roles y desde ese rol ve la situación de los otros dos y después asume la situación de los otros roles y así él puede asimilar mucho mejor el conocimiento o lo que se le está planteando. Seguimos entonces. Afirmaciones positivas, lenguaje asertivo. Esto es muy interesante. Muy interesante porque las proyecciones mentales de un estado físico, mental o emocional que deseamos que adquiera el estudiante, estas afirmaciones deberán ser claras y concretas debido o debiendo evitar las generalizaciones y el feedback negativo. Ejemplo, antes de decir sacarás malas notas porque eres muy vago, que estoy seguro que ninguno de ustedes utiliza este término, ¿ok? Deberemos pensar en lo que queremos transmitir y en la forma más correcta de hacerlo, llegar, teniendo esto en cuenta, resultará mucho más adecuado decirle, por ejemplo, ¿sabes que cuando te esfuerzas consigues muy buenos resultados? Es fácil que él se conecte con lo que uno le dice, también es fácil que él pueda responder algo, pero la idea es ubicarlo en una afirmación positiva y mantenerlo en esa afirmación positiva. Al final le estamos diciendo lo mismo, pero aquella es más rusca, es más directa, incluso es más demoledora para su autoestima. Esta no, ¿sabes que cuando te esfuerzas consigues muy buenos resultados? Bueno, eso lo va a motivar seguramente. Y hay que evitar que sean generalizadas. Por ejemplo, ¿saben ustedes cuando se esfuerzan consiguen muy buenos resultados? Ahí se está lanzando en forma general. Debemos de tener una, de acuerdo a las características de nuestros chicos o chicas, estudiantes, debemos de tener, debemos de hacer una, una caracterización de cada uno de ellos, que siempre lo hacemos, ¿verdad? Y sabemos las características de uno y del otro. Y por supuesto, en función de esas características, entonces nosotros vamos a lanzar esa frase afirmativa, positiva, que lejos de, digamos, infundirle algún tipo de maltrato, va, por supuesto, a estimularlo. programación mental positiva a través de frases con mensajes positivos repetidos durante las clases. Y aquí hay un ejemplo ahí que colocamos, ¿verdad? Y dice, el uso durante el desarrollo de las clases mejora la disposición, la cooperación para realizar las actividades planificadas, favoreciendo la seguridad en los alumnos y reduciendo las tensiones. Porque una de las cosas que nosotros vamos a buscar y se lo mencionaba al principio, tiene que ver con la gestión de emociones, es la, poder brindar la posibilidad de reducir las tensiones. Los estudiantes están tensos, se están sometiendo a evaluación, cuando nos evalúan, este, nos colocamos tensos, se están sometiendo a una realidad de la pandemia dura, fuerte, que también los somete a una tensión aguda y a unos sistemas de evaluación que son distintos, que también les genera tensión. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que en el desarrollo de las clases nosotros podamos tener dentro de la planificación la posibilidad de programar mentalmente desde el punto de vista positivo a través de frases a nuestros estudiantes. Y aquí, este, colocamos aquí unas afirmaciones que son más que todo tiene que ver con la programación neurolingüística del día a día, pero por ejemplo afirmaciones positivas como, como, este, soy inteligente, pero en este caso sería eres muy inteligente, ¿verdad? Este, eres muy amable, eres una persona valiosa, eres muy importante para la clase, saber cómo se siente, preocuparse por sus intereses y por sus realidades y por sus realidades favorece muchísimo a la programación mental positiva a través de frases con mensajes positivos repetidos durante las clases. Bueno, muy importante, también sé que muchos de ustedes utilizan esto, ¿verdad? Pero ahora, en estos ambientes virtuales es necesario agudizarlos y acelerar este tipo de propuestas. El anclaje. El anclaje es una técnica que permitirá vincular un estímulo a un estado emocional. Esta es una de mis favoritas. De esta forma, cada vez que se repite el estímulo, también se repetirá el estado emocional vinculado. Esta técnica nos ayudará a convertir un cambio personal en un cambio permanente, siempre y cuando utilicemos anclajes positivos. Ejemplo, para un niño, un anclaje puede ser un lápiz de la suerte para abordar el desarrollo de un examen. Esto le permitirá sentir seguridad cada vez que tenga en frente esta situación. Entonces, aquí vamos a dar un alto y nosotros vamos a hacer un anclaje en este momento. ¿Ok? Yo les voy a pedir a todos que se coloquen cómodos, pero además de que se coloquen cómodos, les voy a dar una explicación. Yo, en este momento, ustedes van a empezar a buscar algún momento donde ustedes se hayan sentido muy seguros, donde se hayan sentido muy a gusto, donde se hayan sentido muy felices. Les voy a dar unos segundos para que ustedes ubiquen ese momento de su vida donde se sintieron seguros, felices, protegidos, tranquilos. Hay quien lo ubica de pronto algunas damas cuando dieron a luz un momento muy feliz en su vida. Estaban protegidas, tenían allí de pronto algunas condiciones de protección. Ahí de pronto hay quien dice no, cuando me gradué, cuando me gradué tenía ya mi padre o tenía algún familiar o estaba allí alguna persona que me hizo sentir muy segura o muy seguro, hay quien de pronto lo relaciona con el matrimonio o lo relaciona con algún momento específico de su vida. Traten por favor de ubicarlo y en unos segundos vamos entonces a darle continuidad al otro ejercicio. o al ejercicio que tiene que ver con el anclaje. Si hay alguien que aún no lo tenga me puede decir no, lo estoy buscando para saber. Bueno. Yo les voy a ir dando una orientación y les voy a pedir que en el transcurso del ejercicio ustedes coloquen su mano así y con el índice con el índice van a apretar un poquito entre el dedo gordo y el dedo índice de la mano. Así. Así. Va a ser así. Mientras que del otro lado está el otro dedo ¿verdad? Aquí haciendo la contraparte. Ok. Fíjense. Va a ser así. ¿Están todos claros? Voy a mostrar de nuevo esta es la mano. Lo podemos hacer. Lo voy a hacer con la mano izquierda para que ustedes se guíen y voy a colocar el dedo índice aquí en esta área que es carnosa donde no hay hueso. Bien. Al mismo tiempo del otro lado tengo conectado el dedo gordo. Bien. ¿Qué van a hacer? Y lo colocan así fíjate que estoy viendo a Ana. Mira Ana. Lo puedes... Descansa tu mano una mano sobre la otra así. Descánsala. No la dejes así paradita que te genera otra tensión. Descánsala allí. La descansa. Ok. Entonces muy bien. Entonces coloquen así como tienen la mano así la van a colocar aquí en su rellazo. Ok. Yo les voy a pedir que cierren los ojos de nuevo. Ok. Ok. Tomen una respiración profunda. Tomen otra respiración profunda. Llenen su diafragma y sus pulmones. Vuelvan a tomar otra respiración profunda. Lenta y profunda. Ahora lleven toda su tensión a su cuero cabelludo. Respiren respiren lento y profundo. Sientan cómo se relaja su cuero cabelludo. Cómo se libera de tensión. Con cada respiración su frente se relaja. Sus párpados se relajan. Sus orejas se relajan y no tienen tensión. Se relaja su nariz. se relajan sus mejillas. Se relajan sus labios. Su barbilla. Su lengua busca cómodo porque no tiene tensión. respiren respiren lento y profundo. Se relajan su cuello. Se relajan sus hombros. Se relajan sus brazos, sus antebrazos, sus manos y dedos están sin tensión. respiran profundo. Lento y profundo. Su espalda se relaja. Se libera de tensión. Su columna vertebral busca cómodo porque no hay tensión. Se relaja su pecho. Se relajan su abdomen. Respiren lento y profundo. Se relajan sus caderas. Se relajan sus muslos, sus pantorrillas y sus pies. Tobillos, pies, plantas de los pies y dedos están sin tensión. Ahora, recuerden ese momento donde se sentían seguros, amados, protegidos. Recuerden el color del cielo, de las paredes, de ese momento. Recuerden el olor del ambiente, la cara de las personas que les daba seguridad, que les daba protección. Recuérdenlo, respiren lento y profundo. vuelvan a recordar ese momento. Eso es un momento muy feliz, muy agradable, delicioso, divino. Mientras ustedes recuerdan ese momento, se hace una pequeña presión en su mano con su dedo índice. Respiren lento y profundo. Le pueden colocar un color a esa presión, el color del ambiente. le pueden colocar una palabra. Respiren lento y profundo. Siguen apretando mientras recuerdan ese momento divino, placentero, de protección, de seguridad, de armonía, de felicidad. Mientras se apretan la mano, le colocan un color y una palabra. un color y una palabra. Respiren lento y profundo. Cuando deseen, vuelven aquí y a la hora mirando hacia arriba. ok, yo voy a necesitar que abran sus micrófonos o que Johanna si está por allí abra el micrófono de todo el mundo porque necesito escucharlo, necesito saber qué sintieron, necesito saber qué vivieron y cómo vivieron ese ejercicio. Cuéntenos. Ana, te escucho. Ya, ok. Para mí fue increíble, como que lo decía hace un momento, recordar que estaba alrededor mío, me dio mucha alegría, para mí fue felicidad, alegría. Ok. Me dio mucha alegría, me sentí súper bien. Muy bien, ¿y qué color le colocaste? Fue un color rosado. Rosado. ¿Y alguna palabra? Felicidad. Felicidad. Bueno, ahora cierra los ojos, te vas a volver a tomar la mano, vas a respirar lento y profundo y te vas a hacer presión en la mano, recordando el color y la palabra. Toma la respiración, lenta y profunda, te aprietas la mano, piensa en el color y la palabra. Cuando quiera, abre los ojos. ¿Lo volviste a sentir? Sí. Sabroso, ¿verdad? Sí. Ok. Por ahí está Wendy. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal Wendy? Cuéntanos. ¿Lograste hacer el ejercicio? Así es. Ajá. ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue tu vivencia? Pues, creo que necesitaba algo como eso, porque estos días hemos estado muy estresados con este nuevo cambio en la educación, intentarlo haciendo hacerlo bien con nuestros chicos y como que de cierta manera genera un peso sobre nuestros hombros de saber de que tenemos que estar para ellos y hacerlo bien porque somos su referente. Entonces, como que ese momento me relajó. Debo ser infidente en esto. Cuando me senté aquí me senté con un dolor de cuello porque acababa de planificar mi clase para mañana. Terminaba de hacer diapositivas y como que estaba muy, muy tensa. Entonces, siento que fue un momento de relajación. Bueno, quiero seguir escuchando a las personas que están aquí. Hay 20 personas. Dice Bexy. Bexy. Bexy, ¿estás por allí? Sí, sí estoy. Hola. ¿Cómo están? Chévere. Cuéntanos. Bueno, yo sí hice el ejercicio y yo me sentí con una paz muy, muy contenta porque realmente como dice la compañera en estos días estamos un poco yo creo que a veces me siento impotente porque casi yo no me gusta la tecnología pero he comenzado en estos días a a poder aplicarla para poder hacer las clases lo mejor que pueda con mis alumnos. Muy bien. Bueno, si nos decía Wendy lo que había sentido fíjense que esto es tan es tan tan provechoso es una herramienta tan importante para nosotros que nosotros la aplicamos y nos la podemos aplicar también y entonces podemos cambiar el estado de ánimo de nuestros estudiantes y volverlos por supuesto más propensos a que sean felices porque realmente nosotros lo que tenemos nosotros debemos de ser felices en nuestro trabajo ¿verdad? Y los estudiantes deben ser felices en su rol de estudiante también. En el caso de Vexi una de las cosas que siempre tenemos muy pendiente es que muchos no estamos adaptados a estas nuevas tecnologías y nos cuesta mucho y como nos cuesta nos estresa y sentimos mucha sentimos a veces rechazo un rechazo natural incluso a veces en ocasiones miedo eso nos genera tensiones y nos baja las defensas y hay que tener mucho cuidado con eso porque cuando se nos baja la defensa nuestro sistema inmunológico deja entrar cualquier cosa desde bacterias virus entre otras cosas por eso siempre hay que mantener el ánimo y hay que estar siempre alegre contento tratar de buscar de aferrarse a lo positivo a lo bonito a esos momentos que nos han pasado pero que de pronto hemos olvidado y así es yo creo que sí porque en verdad que en estos días he pasado un poco estresada hasta el punto que me han tenido que llevar al hospital para por lo que estoy con un problema de yo creo que me ha dado gastritis pero todo hay que ponernos a mano de Dios y seguir adelante para poder salir de todo esto y a mis niños les he hecho las clases por medio de video y lo he hecho lo mejor que pueden y lo único que me apena mucho cuando me conecto porque ellos me preguntan profe cuando vamos a ir a tu grado cuando vamos a ir hasta a tu escuela me dicen y yo les contesto muy pronto todo depende de todos ustedes y de nosotros les digo si es que podemos regresar a las aulas ok les voy a dar un secreto esto es un secreto ahí ustedes vieron entre las cosas que aparte de ser phd en ciencia pedagógica yo también soy psicoterapeuta y bio psicoterapeuta existen unas leyes del inconsciente de nuestro inconsciente cuando nosotros aprendemos a manejar esas leyes vivimos mucho mejor el mundo y vivimos mucho mejor las situaciones para el inconsciente para el inconsciente para él el inconsciente es inocente que quiere decir que es inocente que él se cree cualquier cosa que uno le dice y busca que eso se haga este se lleve a la realidad entonces que sucede cuando nosotros estamos con nuestros estudiantes y ellos hagan ese tipo de solicitudes que es normal que lo haga nosotros tenemos que decirles a ellos que a pesar de que estamos lejos gracias a la tecnología ahí estamos en nuestra aula y es nuestra aula y estamos allí en una aula más chiquita más íntima donde de pronto vemos algunas cosas o escuchamos algunas cosas que en el aula abierta no podíamos no podíamos captar ok entonces ante esta situación es importante que nosotros tengamos presente que nuestro inconsciente es inocente por eso es que y este ejercicio que hicimos el inconsciente lo asume como algo real para el inconsciente el tiempo no existe ¿qué quiere decir eso? ustedes dirán pero ¿cómo que el tiempo no existe? si teníamos que comenzar a las 5 comenzamos a las 5 y 5 pero para el inconsciente el tiempo no existe entonces lo que recordamos del pasado nos da mucha depresión las cosas tristes del pasado nos da depresión y cuando comenzamos a pensar en el futuro que no existe nos da ansiedad entonces cuando los niños piensan en el pasado de esas clases que ellos veían anteriormente se deprimen porque ellos quieren estar allí verse directamente pero nosotros podemos primero programar nuestro inconsciente ¿verdad? porque aunque ustedes no me están viendo no me están sintiendo no me están sintiendo físicamente nos estamos viendo las caras y yo logré logré hacer un ejercicio con ustedes de enclaje donde hicieron el trabajo vamos a ver ¿por acá me están haciendo señas? ajá entonces tengan eso presente por favor tengan eso presente para el trabajo que tienen en clase es importante también lograr siempre en el caso de 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 los otros compañeros de Bexy mantener el hacer uno su automotivador y luego motivar a los chicos Fanny 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 Hernández este si Johanna si puedes abrir el micrófono para escuchar a Fanny buenas tardes buenas tardes bueno lo que yo sentí es lo mismo que quiero transmitirles a mis estudiantes en este caso estoy acá en Quito yo soy de Guayaquí pero ya vivo años acá y estamos por finalidad escolar la sensación que sentían las compañeras que expusieron anteriormente es la sensación que sentimos nosotros esa angustia esa preocupación ustedes por iniciar un año nosotros por finalizarlo pero con estos ejercicios estas indicaciones estas directrices que ustedes nos están ofreciendo yo estoy más que segura súper segura de esa tranquilidad que estoy sintiendo en este momento como decía una compañera hasta hace unos segundos estaba estresada pues ahora me siento aliviada ese alivio esa paz quiero transmitirle no solo a mis niños sino a mis compañeras porque aquí no se trata solamente de recibir un curso sino de poder multiplicarlo en tal caso con el grupo de mis compañeras y tengan la seguridad de esos mismos los niños ¿no? ok gracias gracias Fanny Jenny Jenny Janet ¿cómo están? buenas tardes la verdad que un momento de relajación incluso yo doy en el bachillerato y antes conversábamos con los compañeros del área cómo hacerles un tipo de dinámica un tipo de relajación a los chicos porque muchos pasan situaciones difíciles para poder conectarse a sus clases y en este momento que tuve la sensación de lo que hicimos me parece que sería una muy buena forma para ellos también transmitirles tranquilidad transmitirles que no sientan miedo que no nos vamos a volver a ver no antes del hecho de que no se tenga esa presión tal vez como sentimos nosotros como docentes cuando tenemos que estar en las clases virtuales tanto de saber que no tienen un internet o no tienen una máquina para poder trabajar o los problemas que a veces se suscitan dentro de los parques entonces me pareció muy interesante la clínica que me pareció Bueno, gracias Ah, John Cabrera le tocó el momento de expresarse a John Muy bien buenas tardes Buenas tardes Sí, al principio estaba buscando alguna situación que abarque todo lo que usted decía en su plenitud y me parece ahora mí en lo personal cuando practicaba el yoga y hacía la meditación eran momentos plenos como lo que acaba de manifestar yo le puse lila alfa color lila y palabra alfa Muy bien muy bien Alguien a Jenny no le pregunté ni a Fanny tampoco qué color le colocaron y qué palabra Fue un color cielo el celeste pastel y la palabra tranquilidad Muy bien y Fanny la palabra la palabra que yo le coloqué fue niños pero no sé si hice una trampita yo le puse un arco iris y me sentí como una mariposa volando excelente 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 no no sé pero me sentí ya le digo que volaba que volaba también está muy bien bueno excelente excelente y bueno lo felicito John excelente también que has pasado por el yoga que has tenido contacto con algunas algunos elementos que te van a favorecer mucho así es gracias bueno gracias a ti vamos a escuchar a Ivonne Ivonne del Salto Ivonne ¿estás allí? Ivonne ¿sabes que este nosotros somos nosotros y nuestras nuestras creencias y nuestras circunstancias yo me siento muy bien aquí en Ecuador yo no soy de aquí pero me siento muy bien en Ecuador Ivonne del Salto y entonces Ivonne parece que pegó el salto porque no la no la escucho Ivonne bueno vamos a escuchar entonces a Ámbar Ámbar Noelia Murillo Peralta Joana si puede le abres el micrófono a Ámbar Noelia hola hola ah Ivonne ahora sí ¿qué tal? muy buenas tardes con todo bueno mientras estaba en el proceso que pensaba cuál era ese ese espacio que me había gustado que me sentía segura amada y feliz bueno pasaron dos momentos realmente ¿no? pero recuerdo uno muy en específico que era pequeña y estaba jugando en el parque forestal me sentí muy tranquila muy serena me dejó muchas cosas que tenía pesada sobre mi hombro porque hay muchas responsabilidades ahora como docena y bueno me sentí así súper relajada y el color que yo le puse fue rosado y la palabra fue amor muy bien excelente excelente a veces a veces fíjense nosotros siempre nos atascamos en circunstancias cosas que nos sucedieron en el pasado de tristeza y cuando las recordamos lloramos y nos sentimos mal pero vamos a tratar de cambiar esos hábitos vamos a ver si nos podemos estancar en esos momentos y cuando estaban en el parque forestal ok que cuando cada uno lo que vivió atásquese ahí quédese ahí disfrútelo recuerde que le dije ahora que entre las leyes el inconsciente está que es inocente y él se cree todo lo que usted le dice si usted le dice que está en ese momento usted lo va a vivir y como para él el tiempo no existe lo va a disfrutar tanto como lo disfrutó en ese momento ajá entonces Ámbar Noelia Murillo Peralta Ámbar Doctor Tremont sí le estoy sacando un mute pero no no se mueve no sé si nos podría escribir por chat si hay algún inconveniente o quisiera más bien activar el video muy bien esperemos entonces a ver qué dice qué dice Ámbar y si es posible le damos la posibilidad a Ana Briones que está por allí correcto doctor disculpe adelante la niña Ámbar Murillo tiene el micrófono dañado dice ah ok correcto ok muy bien vamos entonces a darle la posibilidad a Ana Briones soy yo yo hablé al inicio más yo hablé al inicio y conté mi ah verdad si Ana nos abrió nos habló pero Ana si quiere como nada es casualidad tú tienes que decir algo yo le conto que para mí también este inicio de años ha sido bonito porque es un nuevo reto para nosotros como docente pero yo estoy en una escuela rural entonces es un poco complicado si es porque conmigo me manejo solamente enviándole enviándole audio video audio que yo lo grabo solo a celulares porque ya no tiene un internet de fila ya entonces todo es manejado de celulares y cuando me toca hacer llamadas a ellos para volverlos a uno de una cosa me toca hacerlo de uno a uno no puedo hacer muy grupal de WhatsApp de tres niños entonces porque no tienen teléfonos súper adelantados como acá en la ciudad pero una experiencia bonita o sea inclusive tengo niños que no pertenecen a la Lía Santa donde yo trabajo son de Durán pero igual están como es virtual pueden recibir las clases lo que sí me preocupa es cuando se abre el presencial ya no voy a poder tener esos niños que viven lejos porque no van a circular a la escuela es un nuevo reto que sí me gusta y estamos ahí avanzando como la compañía dice sí nos ha tocado bastante planificar hasta el día que comenzamos las clases y nos hemos estresado pero ahí vemos que se ve y va gracias a Dios está bien bueno Ana en este caso que tú tienes esta responsabilidad de atenderlos a ellos puntualmente uno por uno de pronto este tipo de estrategia te va a servir mucho te va a servir mucho porque vas a trabajar directamente con ellos uno a uno y así tú vas a poder dedicarle mucho más tiempo más atención claro pero yo igual tengo un grupito que le echen whatsapp y yo sí en la mañana le mando saludos vas a influenciar autoestima super legal buenos días vamos a comenzar un día excelente un nuevo reto vamos que después son creativos ya siempre están todas las palabritas para que ellos se levanten comenzamos el día con el entusiasmo en el videíto de levantar o sea siempre yo sé que están alejados me están pero igual para que sientan que estoy cerca de ellos que bueno bueno Dios te bendiga que estás haciendo una labor estupenda a veces no tenemos conciencia por la dinámica que vivimos del rol y la responsabilidad que tenemos como docentes porque hay momentos donde los estudiantes nosotros nos convertimos en sus héroes o sus modelos a seguir y nosotros modelamos pues su conducta incluso lo que van a hacer en el futuro y las ideas que ellos desarrollan son muchas de las que nosotros le sembramos en su le programamos hablando de pronto de la programación neurolingüística según lo que nosotros le programemos ellos así asimilan el mundo y su futuro y muchas veces que la responsabilidad de lo que ellos son cuando adultos depende de nosotros bueno vamos a escuchar a Ina gracias Ana ¿cómo estás? muy buenas tardes buenas tardes mi estimado bueno a mí realmente el ejercicio me me conmovió para mí el momento donde me he sentido más protegida ha sido siempre al lado de mi madre que fue mi abuela y me trajo muchos recuerdos de ella mi color fue rosado ok pero me llenó de tristeza y la palabra fue amor nada más ok ¿cuál es tu fecha de nacimiento? el 21 de enero 21 de enero ¿y la fecha de nacimiento de tu mamá? ella fue en el mes de junio el 24 ok bueno porque saben que existe algo que se llama sincronización algo que desarrolló el psicólogo Karayun y por para nuestro inconsciente hay tres bloques de meses ¿no? no son los dos sino son tres que se hacen cuatro cuatro y cuatro y cuando uno tiene un ancestro tiene un familiar la mamá el papá que está dentro de esos bloques uno se identifica mucho con él y si uno tiene el nombre de esa persona y de paso tiene un parecido físico entonces uno es doble desde el punto de vista inconsciente con esa persona y uno en vez de ser feliz por algo entonces resulta que uno se pone muy triste y vive mucho lo que esa persona vive además que está decirles que nosotros estuvimos los ovocitos que que nuestra mamá se le maduraron y se convirtieron en ovos y hoy día fueron fecundados y hoy día somos nosotros esos ovocitos estuvieron dentro de nuestra abuela fueron donados por nuestra abuela nuestra madre y esos ovocitos tienen una transmisión transmiten una memoria biológica una carga genética y una memoria emocional y esas cosas que están en el inconsciente que vivió abuela que vivió mamá a veces nosotros a veces estamos tristes y no sabemos por qué y tiene que ver con eso tiene que ver con sanar el árbol genealógico así que en el caso de Ena este sería bueno que luego se hiciera un estudio de su árbol genealógico para sanar algún conflicto que tenga por allí para que bueno logre desbloquear esos conflictos y sea feliz pues Hilda tú quieres Hilda tú quieres estás por allí Hilda 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 bueno parece que Hilda no anda por allí o si está Hilda después preguntamos por Hilda entonces Katy Katy Bonilla yo ahora si puede le abres el micrófono a Katy Bonilla si doctor en este momento le estoy abriendo incluso para ver si puede iniciar el video ajá gracias por el apoyo gracias a usted doctor un placer ajá vamos a ver si logramos este conectarnos con Katy es importante tener el el feedback la respuesta saber que sintieron ¿verdad? ok aquí estoy ajá hola hola ¿qué tal? cuéntanos bueno me pareció súper súper dinámico el ejercicio que creo que podríamos deberíamos poner práctica porque usted mismo decía que ando y sería muy bueno practicar con ellos muy bueno no al alcance que usted lo hizo con nosotros pero quizás ciertos ejercicios de estiramiento no sé algo en cada hora podría ayudarles mucho a los chicos ¿no? hablando de ellos y hablando de mí el momento más feliz yo tengo dos varones y toda mi vida en el una niña nunca tuvo una hermana una prima cercana entonces mi momento más feliz fue cuando tuve mi hija y y mi color también favorito que veo que la mayoría lo ha dicho es el color rojo y una palabra que creo que engloba todo es el amor es el amor es lo que podría decir de lo que estamos ahorita aprendiendo muy bien bueno lo felicito gracias vamos entonces a escuchar a Karina Betancur Karina Betancur hola aquí estoy Karina si si yo soy como está todo muy bien todo muy bien escuchando interesante la clase hace mucho tiempo que dejar esto justamente de la programación neurolingüística a nivel educativo lograste hacer el ejercicio la verdad que no mentiría pero si el color si lo mi color ajá que color está entre rosa y rojo no hay una definición ok está está muy bien bueno excelente gracias ok bien maría nimia maría nimia herrera paneso estará por allí maría nimia herrera paneso bueno si tiene que estar porque está aquí conectada tiene que estar aquí con nosotros vamos a esperar a ver si si logramos hacer con ella el contacto para también escucharla saber sobre qué qué pasa qué hay allí qué sintió y qué le parece de pronto nos conseguimos con con alguien que no le gustó puede pasar y entonces si es así bueno me gustaría saber por qué pasó que fue lo que lo que no logró conectar este es uno de los ejercicios de otros que están allí este es el que vamos el que hemos realizado y el que vamos a estar comentando luego vamos a ir pasando por otro y luego van a ver la pirámide que les comenté donde uno entiende mucho mejor cómo es que se da esto de las emociones de los colores de lo que uno vive bueno maría nimia parece que no se puede hacer el contacto con ella así es así es doctor mariela ahí está mariela ortiz correcto ajá a ver si podemos con mariela mariela ortiz y una de las cosas que también que nos toca ahora desarrollar mucho más es nuestro rol de comunicador nuestro rol de comunicador porque entonces no es igual estar en un parado en un salón frente a unos estudiantes que están de pronto aquí y uno ve la cara y no sabe de pronto percibe algo que no no sé que tiene algún significado para uno y entonces uno se se corta un poco o se tranca un poco también bueno hola buenas noches buenas noches mariela hola qué tal cómo está todo muy bien muy bien gracias a dios la verdad no logré hacer ejercicio no fue inconveniente pero mi color en sí es el lila siempre me ha llamado la atención ese color el lila me gusta bastante el color y lo que siempre tengo es fe hay esperanza que todo va a pasar y que vamos hacia adelante claro que sí bueno y en función de eso gracias mariela les comento que ayer la organización mundial para la salud dijo que la nueva vacuna para el coronavirus debió ser este ah ya está allí maría nimia maría nimia buenas tardes buenas tardes hola 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 tarde hola cómo estás bien gracias qué bueno bien gracias ahí te saluda Fanny felicitaciones muy la verdad que tengo un poquito de dificultad pero bueno para poderme conectar con claridad ok logró hacer el ejercicio apenas pero bueno muy bueno lo poco que hice la verdad que uno se siente el cambio ok como que se libera de de un peso que tiene sobre sus hombros muy bueno y la verdad que de vez en cuando he puesto en práctica con mis alumnos algunas actividades de eso que me ayuda para que ellos reactiven dinamicen las clases excelentes felicitaciones gracias muchas gracias gracias por la participación que les estaba comentando que ayer la organización mundial para la salud seguramente lo vieron parece que quiere decir algo más María ok este está dando instrucciones para que cuando salga la vacuna se le sea popular se le entregue a todo el mundo ok y hoy la ONU dijo lo mismo que quiere decir eso que ya esa vacuna estoy casi seguro que está lista es más ya están probando una en Brasil la universidad de Oxford y la han hecho en conjunto con otras con otras instituciones de otros países así que pronto en función de lo que nos decía ahora la compañera Mariela pronto vamos seguramente vamos a salir de esto y bueno hay que mantener las esperanzas en alto ok seguro va a ser así bueno y bueno contaremos sobre esto lo contaremos como anécdota se acuerdan cuando cuando teníamos que Argentina entre otros bueno por ahí tenemos también Sila Sila Esteves Bajardo yo no creo que ayer hicieron todo el pollo si recién el pollo lo abrimos si el pollo no lo hemos hecho bueno si este en esto yo estoy colocando en modo moda Gelly usted sabe justamente realmente con esta tecnología el internet cuando quiere no falle cuando no está ahí súper súper bien por eso espera no no está bien está bien ok estimada Sila ya está abierto su mismo día nos escucha me escuchan aló hola Sila me escucha muy bien alto y claro lo que pasa es que me llamaron a una reunión en la escuela y estoy en doble reunión estoy con usted y con la escuela ah no pero entonces tranquila sigue ahí con la reunión de la escuela si usted sabe estamos en época de teletrabajo y nos ponen a la hora que sea claro 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 que sí no no eso lo entendemos no te preocupes ok no hay problema no hay problema gracias gracias a ti Rosa Carmita Orellana está por allí Rosa Carmita Orellana Rosa bueno vamos a ver si Rosa Carmita Orellana no se puede como el que el con el otro Rosa si ella ella sí tenía el micrófono activo vamos a ver para recuperarla el audio ok Rosa bueno de todas formas si de pronto está la cosa dura ahí con Rosa podemos entonces pasar a otra persona alguno que falte igual ya le solicité para que pueda acceder y participe con el audio Janet Janet Elizabeth Villamar hola 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 buenas tardes doctor buenas tardes como está todo ahí bien doctor aquí con problemita no sé que se me fue la señal no sé qué pasó ah ok y Rosa logró hacer el ejercicio la verdad que casi no doctor ah ok sí y mi color favorito son dos colores que tengo de mucha preferencia que es el rojo y el negro ok muy bien sí bueno y mi mi valor principal es el amor muy bien sí sí y tengo como le digo no sé doctor porque mi papá tiene 30 años de fallecido pero todavía no lo puedo arrancar de mi corazón siempre los recuerdos de él me reviven más pero aún así yo me lleno con tranquilidad fortaleza y mucho mejor cuando estoy delante de los niños del cual soy una persona muy activa hacia ellos con mucho amor ya y ahora que una preocupación tan grande con lo que tenemos ahora las clases que estamos en línea y a veces están que me llaman casi todo el santo día hasta la noche wow y sí y me encuentro con una desesperación no poderlos ayudar no sé y siempre usted sabe que el estado de ánimo uno a mi edad que tengo 62 años ok y tengo que controlarme porque me preocupa mucho me preocupa también por ser maestra y no poder llegar hacia ellos por la necesidad de que ellos que ellos tienen porque a veces tienen papitos que no saben para lo que ellos no 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 pueden y entonces ellos también se sienten bastante desesperados porque no no pueden porque tienen papitos que no pueden enseñarles ya sí bueno señora yo no sé qué palabra de ánimo me puede me puede dar usted doctor lo primero lo primero que tengo que decirle es que me hubiese gustado mucho que hiciera el ejercicio porque este ejercicio la iba la iba la iba a dejar vibrando alto ok la iba a dejar vibrando alto y con respecto a lo de su papá eso es un conflicto emocional que usted tiene de un duelo que no ha cerrado y bueno debe cerrar ese duelo debe cerrar ese duelo por el bien de todos y así todo el mundo está tranquilo porque cuando uno está así inquieto todo el tiempo sufre y como yo le explicaba ahora que hay unas leyes en el inconsciente donde si uno se queda en el pasado usted va a vivir deprimida todo el tiempo me parece que sí seguro y estoy seguro que su papá jamás hubiese querido que usted estuviera deprimida le dio mucho amor tanto amor que usted lo recuerda con mucho amor pero no ha podido cerrar ese duelo entonces bueno al final yo les voy a dar mi número de teléfono para que bueno si quieren nos llaman nosotros somos dos PHD en ciencias pedagogicas que trabajamos la psicología transpersonal y trabajamos la vía de codificación tanto de enfermedades como de conflictos y ayudamos a esas personas ahorita en este momento tenemos un plan que estamos ayudando gratuitamente a todos los que sufren de coronavirus o sospechan que tienen coronavirus o familiares que han perdido a su ser querido por ese virus y para darle las herramientas emocionales psicológicas para que pueda por supuesto sanar pues sanar emocionalmente porque si usted no suelta si usted no suelta eso eso se refleja después en lo físico por ahí me decía ahora Bexy Bexy que me decía que tiene gastritis Bexy la gastritis está muy relacionada por ejemplo con un conflicto de algo que uno no se puede que uno no pasa que uno no se traga que está aquí atravesado y termina reflejándose en la gastritis bueno gracias señora Rosa les deseo una feliz noche y continúe con nosotros ok bien ajá entonces teníamos por allí Lorena perdón este Joana claro coméntame doctor si ajá este Miriam Montalvo había conversado con nosotros no verdad me parece que no en ese momento le solicito ahí ya está ya podemos escucharla cuénteme doctor buenas noches hola Miriam si Miriam está con nosotros desde antes de comenzar todo actual un poquito va a Yamani ajá logró hacer el ejercicio si Yamani dice que lo que se dice Yamani a mi mente vinieron dos recuerdos si no hay nada más bonito que recordar con mucho cariño aunque a veces da tristeza pero siempre no sé si es por cuestión del carácter o porque ya he asumido esa parte la primera fue cuando me incorporé de bachiller y la otra fue cuando mis padres cumplieron 50 años de estar juntos a pesar que ya no está mi mamá bueno el momento es recordar que estuvimos todos juntos mi color preferido es rosado y celeste son dos colores muy bien y la palabra que encontré es amor excelente muy bien bueno lo bueno es que me sentí muy relajada me sentí muy relajada con el ejercicio de apretarme la mano yo el estrés de la escuela lo estoy tratando de sobrellevar porque sé que la semana pasada está bien un poquito delicada de salud por estrés pero ya me acople al ritmo porque todo es cuestión de entenderlo con tantas inseguridades que a veces el ministerio de educación primero preocupa que va a ser una cosa que va a ser otra cosa o sea todos estamos dispuestos al cambio a lo menos de mi parte pero si no dan las pautas necesarias y a última hora es decir sábado o domingo te dicen lo último que vamos a tener que hacer o sea nos aumentan el estrés aparte que nos bajan el sueldo aparte que todavía no nos pagan entonces todo eso a veces el ser humano se llena de conflictos pero hay que tratar como usted dice doctor de tomar las cosas por el lado positivo lo primero hay que aceptar todo somos transmisores somos transmisores de esas actitudes de esos pensamientos y vamos a estar agobiados complicados no vamos a poder ayudar a los niños que es lo que uno más quiere no que los niños aprendan esas guías porque no estamos todavía con conocimientos uno tenemos tenemos que detallar bien esas guías de trabajo con qué hacer con qué video ayudarle con qué si mandarle el pdf mandarle el word porque yo tengo niños pequeños de cuarto grado y también estoy me preocupa que ellos entiendan y que las mamitas también puedan entender para enseñarles porque no todas las mamás saben leer no todas las mamás saben pueden entender yo le hago como encapsulitas más chiquitos todo el trabajo para que ellos solamente hagan lo menos posible pero que sí conversen que sí discutan que sí estén al tanto de esta nueva forma o nueva metodología de trabajo que quiere poner el Ministerio de Educación ok y cómo se llama tu gato se llama Blanca es engreída todo el rato aquí molestándome está bien bueno tú sabes que los animales son una buena herramienta para nosotros descargar energía y entonces tú lo tocas y entonces por eso tengo hay un hospital en Estados Unidos donde hacen terapias con gatos y hay algunos gatos en hora para que las personas que están allí los toquen y eso los ayuda mucho son muy buenos con gatos y con caballos también parece que también sí mira y ¿qué síntoma tenías cuando estabas súper estresada? dolor de cabeza dolor de los hombros dolor de cabeza dolor de los hombros aparte que en los exámenes me salió el colesterol elevado pero poquito me dijo la doctora que no era como para que me duela así la cabeza que más era el estrés sí cuando uno se estresa sube el nivel de cortisol que ese neurotransmisor que es una hormona termina entonces dándole a uno le da un fuerte dolor de cabeza le da dolor en los hombros porque la sangre comienza a circular de una manera que se queda ahí atrapada y termina uno sintiéndose mal por las noches puedes tomar un té de de lechuga el té de lechuga es muy bueno para eso te va a relajar mucho el té de lechuga basta de tomarlo bien bueno ¿qué más está por allí? que podamos entonces darle la participación fíjense así como estamos nosotros haciendo ahorita es bueno hacer con los estudiantes hay que escucharlo porque hoy cada uno de ustedes me ha dado unos datos importantes de cómo está su nivel de emocional y cuando usted habla usted también libera esas tensiones y se siente mejor bien vamos a ver entonces por acá estás allí por supuesto que estás allí Joana yo sé que estás allí aquí estoy doctor cuéntame ¿con quién le ayudo? bueno este si quieres me ayuda tú allí puede ser al azar no hay problema se sumó otra persona ¿no? hay 21 así que tenemos otro más por allí nuevo o nueva Wendy Morante no ha participado no sé si le gustaría Wendy creo que participó ¿sí participó? creo que sí sí alguien que quisiera participar nos puede hacer la manito o en el chat escribirnos aprovechen ahora aprovechen ahora que tienen aquí a un bioterapeuta que de paso le va a dar algunas orientaciones con respecto a algún elemento que ustedes necesiten allí trabajar pues así que aprovechen este momento bueno si no tenemos a otra persona por allí entonces podemos continuar correcto yo me dedico a Joana ¿ok? nadie levantó la manito ¿verdad? no por el momento no veo bien entonces vamos ahora a darle continuidad a la presentación fíjense ustedes aquí hay otro elemento dime ok aquí hay otro elemento que aquí hay dos elementos reencuadre y modelaje el reencuadre en la programación neurolingüística consiste en modificar el marco de referencia y en el que un alumno vive la situación para cambiar su significado y por lo tanto el estado emocional y la conducta que en principio lo acompañaban es ver el vaso medio lleno en lugar de verlo medio vacío encontrar una arista inesperada en la situación en la situación que consigue revertir su impacto y posibilizarlo fíjense ustedes ahí hay una imagen de un foco eso es un lente de una cámara todo depende de como uno vea las cosas hay quien de pronto ve el vaso medio vacío pero resulta que el vaso no está medio vacío sino que está medio lleno depende de como uno vea las cosas ahora ustedes están viviendo una situación fuerte con respecto a lo que es la disminución del sueldo no sé en cuántos sitios en el mundo eso esté pasando pero bueno ahí está la disminución del sueldo pero eso es una situación fuerte pero detrás hay otras situaciones que podrían que son para agradecer por ejemplo ustedes continúan con empleo hay quien no tiene empleo y quien no tiene empleo ni siquiera cuenta con ningún sueldo ok por decirles de alguna manera y ustedes están viviendo unas situaciones que son históricas que como les mencioné ahora al principio con esto de lo cuando salga de una vez por todas la vacuna ustedes van este bueno a vivir y disfrutar estos momentos que hoy día han sido estresantes para ustedes los van a recordar como algo divertido que pasó bueno ahorita no es nada divertido todo lo que pasa pero en algunos momentos ustedes van a decir bueno nosotros sobrevivimos y sobrevivimos y cuando pasó esto hicimos esto hicimos lo otro y van a servir de ejemplo para otros y sirviendo de ejemplo fíjense ustedes lo que viene ahora que es el modelaje con el modelaje se llega a determinar cómo actuaron otras personas para lograr el éxito en alguna área de su vida y poder imitarlas con la técnica de modelaje lo que se intenta lo que se intenta es la creación de una representación lo más fiel posible de otra persona sobre todo en sus comportamientos para poder conseguir algo y aquí ustedes no sé si logran captar la idea pero fíjense cómo aplico yo el modelaje cómo aplico yo el modelaje en mi vida yo estoy de pronto ante alguna situación fuerte dura y si yo tengo un patrón a seguir yo me pregunto cómo actuaría fulano ante esta situación como nuestra mente nuestro inconsciente es inocente él inmediatamente va a evocar alguna respuesta y esa respuesta uno la va a sentir como satisfactoria incluso la va a seguir entonces yo soy una persona creyente y yo en ocasiones cuando estoy en una situación muy dura muy difícil yo me pregunto ¿qué haría Jesucristo ante esta situación? ¿tomaría la puerta? ¿lloraría? ¿o cómo administraría esta situación? es un modelo a seguir ¿no? pero también hay modelos a seguir que uno puede colocar como especie de padrino de los estudiantes de personas que fueron importantes o han sido importantes y por ejemplo no sé una clase de física o de algún elemento interesante podríamos decir ¿cómo crees tú que actuaría Tomás Edinson el creador de la bombilla del faro ante esta situación? Tomás Edinson que fue un hombre que mil veces fracasó y en el intento número mil fue que pudo hacer la bombilla o sea 999 se le explotó el bombillo en la cara entonces ¿qué le estamos transmitiendo allí? ¿qué valor le estamos transmitiendo allí al estudiante? que tiene que ser perseverante ¿verdad? que solamente el que persevera vence que no debe dejar que no debe frustrarse entonces allí es donde se maneja este modelaje el reencuadre no es más que poner al estudiante a mirar la misma situación pero desde otro punto de vista desde otro ángulo ¿ok? y el modelaje es modelar la conducta de algún ser importante en algún momento relacionado de pronto con la clase pues continuamos calibración técnica que implica conocer a través del lenguaje no verbal y el lenguaje verbal el estado interno del estudiante permitiéndote conocer la forma más adecuada para comunicarte con él ahora les comento cuando empecé a pedir a cada uno por su nombre y comencé a verlo yo hice una calibración ¿qué hice? bueno yo pude darme cuenta quien de pronto no está muy familiarizado con las redes o con la cámara también me pude dar cuenta quien estaba de pronto desmotivado hacia donde estaba mirando y todos esos elementos que es lenguaje no verbal tiene que ver con la mirada tiene que ver como coloco la boca tiene que ver incluso con micro expresiones que hago ¿verdad? tiene que ver con la forma como me siento tiene que ver con la forma como coloco la cabeza si yo hablo con ustedes y estoy así ¿qué estoy transmitiendo ahí? aparte de la calva que tengo por ahí ¿qué estoy transmitiendo ahí? estoy transmitiendo que estoy como aconcojado ¿verdad? no me siento bien ¿ok? a diferencia que si hablo así es distinto entonces siempre hay que siempre hay que calibrar hay que saber y entonces yo uno lo ve y uno dice bueno esta persona este estudiante hoy se siente de esta manera y uno entonces genera una estrategia directa a ese estudiante muy importante me gusta mucho la calibración nunca falla y son aspectos que debemos utilizar conscientemente porque a veces lo hacemos inconsciente uno se da cuenta bueno ¿pero qué te pasa? pero bueno ya que sea hoy voy a aplicar la calibración lo primero que hago es calibrarlo a todos a ver cómo están tenemos acá la sincronización y la relajación la relajación que fue un elemento que estuve ahí trabajando al principio la sincronización sería como una empatía profunda mediante la cual se comprenden los sentimientos ajenos hasta crear una fuerte vinculación entre el nivel consciente e inconsciente del interlocutor esta técnica sirve para optimizar las comunicaciones interpersonales aquí entramos un poco más a los elementos que tienen que ver me va a dar un segundito que voy a cerrar la puerta que se están metiendo los zancudos ya va ok disculpen esos son los gajes de hacer esto desde la casa bien entonces les decía que aquí funciona esto es un aspecto muy relacionado a la psicología transpersonal porque fíjense que aquí nos habla de lograr conectarnos en los zapatos del otro o sea en la posición del otro para ser empáticos o sea para sentir lo que él está sintiendo de una u otra manera pero a nivel consciente e inconsciente del interlocutor el inconsciente es el consciente y el inconsciente es como un iceberg el iceberg es un es un trozo de hielo cierto muy grande que la punta es pequeña pero debajo es muy grande la punta del iceberg es de aproximadamente 5% y el otro porcentaje que está debajo es del 95% o sea que hay más inconsciente que consciente y el inconsciente se proyecta en el consciente cuando nosotros logramos saber así como les pregunté ahora ustedes me dijeron yo los escuché y logré ver que su consciente proyectó lo que está en su inconsciente que es mucho más amplio que es el 95% cuando nosotros logramos captar en nuestro estudiante lo que está viviendo en el consciente podemos más o menos determinar qué vive en su inconsciente hubo una profesora ahora que dijo bueno yo hice el ejercicio pero me puse muy triste me acordé de mi mamá porque ella era la que me daba protección pero ella no está ok ¿qué pasó allí? allí pasó que la profesora vivió o mostró el 5% de su consciente y el resto el 95% es la gran tristeza que ella no ha podido sanar de la desaparición física de su mamá y cuando nosotros sabemos eso ¿qué hacemos? entonces le brindamos a ella la atención que necesita para poder superar esa situación entonces esto de la sincronización es muy importante ahora vamos con la relajación la programación neurolingüística considera la relajación una herramienta eficaz para aliviar tensiones ampliar conciencia y lograr paz interior relajarnos siempre viene bien para iniciar el proceso de enseñanza y aprendizaje si nosotros iniciamos una clase con un proceso de respiración todo el mundo se aquieta porque cuando nosotros respiramos profundo o respiramos de forma consciente porque este es otro elemento que es importante que ustedes tengan tengan presente por lo general no sabemos respirar respiramos automáticamente no tenemos que estar pensando respirar es un acto involuntario pero cuando nosotros respiramos conscientemente llenamos nuestro diafragma que por lo general cuando ya uno crece ya uno no quiere que se le vea barriguita y no quiere sacar no quiere respirar por el diafragma sino que uno todo lo concentra en los pulmones respira llena el diafragma y llena todo lo que tiene que ver con los pulmones entonces usted y lo hace lentamente usted va a lograr relajarse porque le va a llevar oxígeno a mucha le va a llevar oxígeno al cerebro y allí se activan unos neurotransmisores así como nos comentaban ahora que cuando tenían estrés le había dado dolor de cabeza ¿verdad? este cuando uno respira conscientemente resulta que produce neurotransmisores como la serotonina que es la hormona del placer ¿verdad? y la dopamina y entonces que es la de la alegría la felicidad y uno se siente mejor por cierto hay alimentos que también uno la puede adquirir rápido por ejemplo un chocolate un chocolate te activa inmediatamente la serotonina te da placer y te sientes bien ok espero no haya aquí personas alérgicas a los chocolates pero lo que si es cierto es que ustedes deben tomar en cuenta que respirar es muy importante y les voy a dar una técnica de respiración hay una técnica de respiración hay varias pero la que yo utilizo en terapia que es muy muy efectiva es que yo cuento seis para llenar mi diafragma y mis pulmones lento y profundo uno dos tres cuatro cinco seis la retengo retengo el aire por seis por seis dos tres cuatro cinco seis y lo suelto lentamente contando seis entonces ahora les voy a pedir que me acompañen a hacer este ejercicio que les va a quedar para que ustedes puedan tener control sobre esos momentos que los estresa mucho ok vamos a respirar profundo lento y profundo mientras contamos uno dos tres cuatro cinco seis retienen el aire uno dos tres cuatro cinco seis lo sueltan lentamente uno dos tres cuatro cinco seis lo volvemos a hacer de nuevo inspiran lentamente uno dos tres cuatro cinco seis retienen el aire Ahora lo sueltan lentamente, contando 6. Lo vamos a hacer ahora una vez más. Respiren, inhalen lentamente, profundo, retengan el aire. Sueltenlo lentamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este ejercicio les va a hacer muy bien. Y para esos estudiantes que son un poco volátiles desde el punto de vista del humor, si ustedes logran que ellos lo hagan, ellos van a bajar sus niveles de tensión y de presión. Bien. Entonces vamos a pasar por acá. Tenemos que hacer el ejercicio de relajación, de respiración y relajación durante el inicio de cada clase, en combinación con la música de fondo. Esto también es muy interesante. La música. Ustedes colocan una música relajante, no un rock de estos intensos, sino de pronto hay quien ha hecho experimentos en la universidad para iniciar el proceso de clase con una música barroca. Bueno, hoy día los jóvenes no están en esa onda de la música barroca, pero pueden colocar una música suave, ¿verdad? De esas que son instrumentales. Así que la música combinada, la respiración, la relajación combinada con una música de fondo, causa un gran efecto sobreemocional. Ajá, logra elevar el nivel de concentración y participación de forma natural y espontánea, inclusive desde los primeros niveles de educación primaria, los cuales se traduce en el éxito de las actividades planificadas. Miren, esto es sumamente interesante. Háganlo cuando puedan. Se buscan su musiquita, la colocan allí y comienzan a dirigir la relajación a través de la respiración. Y van a ver cómo esos niños se apaciguan. Incluso hay ejercicios donde las fieras más salvajes, escuchando música, se calman. En el caso de nuestros alumnos, ellos no son salvajes, pero en ocasiones están bastante estresados. Más los niños que se quedan en casa y al quedarse en casa hay mucha energía allí, que ellos no vayan cómo drenar. Y bueno, tienen la posibilidad de hacerlo en la clase, como desconcentrándose, por ejemplo, o no participando. Bien. Continuamos entonces. Mapa mental. Busca hacer diagramas de conocimiento asociado, diferentes ideas, creando diagramas que se asemejan. El proceso que el cerebro humano sigue para procesar y organizar información. Es la percepción individual y mental que tiene una persona del mundo. Este mapa mental se conforma a través de los filtros personales, por los cuales cada uno va asimilando el mundo y la realidad, lo cual lo determina por su estructura genética y la historia personal. Por lo que es imposible que existan dos mapas mentales que contengan la misma percepción de un mismo hecho. Hay un costado y hay un mapa. Los mapas mentales, por lo general, casi todos los manejamos, ¿verdad? Y es así, pues, una idea y de esa idea, entonces sale un diagrama de otras ideas que son subideas, que pertenecen a los temas y subtemas. Bien. Y que se llevan al papel, como ahí hay uno ahí detrás. La elaboración de mapas mentales, tanto para los docentes como parte de los estudiantes, permite el desarrollo de los temas de manera amena, favorable. La comprensión de los mismos, la producción de ideas, el repaso efectivo, el desarrollo de la memoria y la creatividad. Miren, no dejen de pronto de programar un trabajo que ustedes lo pidan y que se lo hagan en mapas mentales. Ahí ustedes van a ver la organización, la forma de organizar las ideas, cómo las almacena, cómo las desarrolla, cómo las minimiza o las eleva, cómo las focaliza, cómo tiene los objetivos planteados, cómo es de creativo y qué tipo de conocimiento tiene cada estudiante. Cuando usted pone en juego dentro del aula o en una clase, incluso en la clase invertida, uno puede orientar a que hagan el mapa mental o los mapas mentales para que sean expuestos en los primeros 15 minutos, por ejemplo. Y cuántas cosas uno descubre acerca del diagnóstico que uno le hace constante, porque uno siempre vive haciéndole un constante diagnóstico al estudiante, ¿no? Para ver cómo evoluciona. Y uno ahí se da cuenta. Pídale un mapa mental sobre un tema al iniciar el curso y cuando va terminando el curso para que usted vea cómo ha evolucionado ese joven desde el punto de vista de la creatividad y la forma como organiza sus ideas. Tenemos por acá, les hablaba de esto, ¿no? Les hablaba acerca de los niveles neurológicos, lógicos del pensamiento. Modelo de la programación neurolingüística, niveles neurológicos. Bueno, tenemos, podemos comenzar por arriba, ahí dice propósito, pero también otros, digamos, autores, tienen allí arriba espíritu, tienen allí arriba transpersonal, tiene que ver con lo que es simbólico para nosotros, por lo cual nosotros nos movemos, nos lleva, nos trae o como nosotros nos identificamos, ¿no? Nos conectamos con nuestro propósito de vida. Para algunos es espiritual, para otros es ancestral, porque son muy fieles a su árbol genealógico, son muy fieles a sus costumbres desde el punto de vista familiar, ¿ok? Entonces luego tenemos la identidad, quién, o sea, quién es. Luego tenemos el sistema de creencias, ¿por qué? El sistema de creencias es muy importante. Estos son filtros, de los mismos filtros que les hablaba yo hace algún momento. Estos filtros determinan, ¿verdad? Cómo nosotros asimilamos la realidad y cómo la vemos. Si vemos el vaso medio vacío o medio lleno, ¿ok? Si nuestras creencias son limitantes, entonces nosotros no disfrutamos de nada, pues, porque nos limitamos a la felicidad, nos limitamos al confort, nos limitamos a la buena vida, porque tenemos unas creencias que nos limitan, pues. La capacidad o habilidad, ¿cómo? ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Ok? Este, bueno, tenemos allí la posibilidad de hacer un mapa mental. Bueno, ¿qué tanta capacidad o habilidades tenemos nosotros para expresar nuestras ideas a través de un mapa mental? Conductas y comportamientos, ¿qué? ¿Cómo se da eso? Las conductas y comportamientos. Por supuesto, todo va referenciado en función de la, de aquello que es la persona que está de arriba como propósito de vida, la identidad de lo que somos, las creencias que tenemos, ¿verdad? Las capacidades que tenemos, hasta dónde llegan en función de esa regulación, de ese filtro de las creencias y cómo se da a través del comportamiento y las conductas. Nosotros a través del comportamiento y la conducta podemos saber qué tipo de creencias tiene una persona, ¿ok? Incluso hasta dónde llegan sus habilidades. Y por último tenemos el contexto del entorno, ¿dónde? ¿Dónde vive? ¿Dónde se desarrolló? ¿Dónde está esa historia de vida? ¿Dónde está ese perfil? ¿Ok? Ese perfil de dónde sale, de dónde viene. Y por allí, teniendo en cuenta estos seis factores, nosotros podemos hacer un diagnóstico de cómo está, cómo van esos procesos internos con esos estudiantes. Tenemos por acá el docente creativo e innovador. Bueno, fíjense, aquí voy a leer aquí con mucho detenimiento y ustedes me van a seguir. Y ahora que finalicemos, bueno, quisiera que me dijeran algo al respecto, pues. Porque hablamos de, ¿qué hablamos? Hablamos de la Policía, de la PNL, hablamos de la educación, hablamos de la educación emocional, hablamos de muchas cosas, de sus estrategias. Pero, ¿qué importante es la participación del docente creativo e innovador? Porque si este factor, difícilmente podemos llevar a cabo cualquier elemento. La dinámica que impone la pandemia requiere de educadores cada vez más comprometidos con su labor, capaces de generar en sus estudiantes motivación, interés y deseos por aprender. A través de clases virtuales. Para ello, es necesario que el educador posea y desarrolle cualidades especiales relacionadas con la sensibilidad, la creatividad, la capacidad de plantearse retos y desafíos ante la dificultad para experimentar nuevas experiencias y descubrir nuevas ideas. ¿Qué les parece? Un elemento muy importante, ¿no? Porque aquí está resumido todo lo que necesitamos para poder aplicar el PNL en la clase o cualquier tipo de herramienta o cualquier tipo de formato. Si nosotros, de una u otra forma, no logramos desarrollar esas cualidades relacionadas a la sensibilidad, a la creatividad, a la capacidad para plantearnos retos y desafíos, entonces difícilmente podemos lograr motivar al estudiante. A ustedes los felicito porque estar aquí durante dos horas demuestra que están realmente comprometidos con su profesión, pero que además de eso, tienen sensibilidad y están buscando la forma de lograr canalizar su creatividad. ¿Para qué? Para lograr hacer feliz a los estudiantes, que en realidad es nuestra labor. El docente creativo innovador, y seguimos por acá, fíjense, ahí dice docencia online. Es un bombillo que representa las ideas, que representa el imaginario, que representa muchas cosas, pero además tiene un birrete, ¿no? Un educador creativo innovador es aquel que a partir de su interacción virtual con sus estudiantes es capaz de conocer e identificar los diversos estilos de aprendizaje, habilidades, capacidades, gustos, preferencias, emociones, emociones y ofrecer oportunidades para su desarrollo y la expresión de la creatividad a través de estrategias novedosas como la programación neurolingüística. Qué bonito, qué bonito está esto, qué bonito suena. Educador creativo e innovador es aquel que en interacción virtual, o sea, a través de las clases virtuales con sus estudiantes es capaz de identificar los estilos de aprendizaje que tienen esos estudiantes, sus habilidades, sus capacidades, sus gustos, preferencias, emociones y ofrecer oportunidades a través de la PNL, de la programación neurolingüística que acabamos de ver hace algún rato. Ok, entonces, hasta aquí hemos llegado. Les voy a dar mi número de teléfono, por aquí ustedes lo anotarán allí. Para cualquier tipo de terapia que necesiten o que ustedes deseen bajar esos niveles de estrés o algún tipo de información sobre eso, estoy a la orden. 09-95-41-22-32 Repito, 09-95-41-22-32 Repito, 09-95-41-22-32 0-9-95-41-22-32 Bueno, estoy a su orden, para los que están estresados, para los que quieren cerrar esos duelos, para los que quieren saber cuáles son esos conflictos emocionales que no descubren, que tienen relación a lo mejor con su árbol genealógico o con lo que vivieron dentro de mamá. Lo que nosotros vivimos dentro de mamá también nos programa así como la programación neurolingüística. Nos programa lo que, como somos uno con ella, lo que ella vive, nosotros también lo vivimos. Y a veces estamos tristes y no sabemos por qué, entre otras cosas. Bueno, y los conflictos que vivimos durante la vida, pues, por supuesto. Si tienen alguna pregunta o quieren hacer alguna acotación, este es el momento.